Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 45 Kassitelekakashodra, Sri Chandrasekharam, Tandrāgare Rājila, Prabhu Swatantraishvaram Traducción y significado por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada Esta vez Sri Chaitanya se hospedó en casa de Chandrasekharam A pesar de que se le consideraba un Shudra o Kiyasta Porque el Señor, como suprema personalidad de Dios, es completamente independiente Significado Sri Chaitanya se hospedó en casa de Chandrasekharam Un escribiente Aunque un Sanyasi no debe residir en la casa de un Shudra Hace 500 años, sobre todo en Bengala Regía el sistema de que los que pertenecían a familias de Brahmanas Se aceptaban como Brahmanas Y los que habían nacido en otras familias Incluso de castas elevadas como los Chatrias y los Vaishyas Se consideraban Shudras, no Brahmanas Por tanto, aunque Sri Chandrasekharam era un escribiente que venía de una familia Kiyasta Del norte de la India Se le consideraba un Shudra Igualmente, en Bengala, se consideraba Shudras a los Vaishyas En especial a los que pertenecían a la comunidad Subarna Banic E incluso a los Vaidyas, que generalmente eran médicos Sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu no aceptó este principio artificial Que había sido introducido por el interés egoísta de algunos hombres Y más tarde, los Kiyastas, Vaidyas y Banics Empezaron a llevar el cordón sagrado A pesar de las objeciones de los llamados Brahmanas Antes de los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu La clase Subarna Banic fue condenada por Balal Sen El entonces rey de Bengala Debido a un resentimiento personal En Bengala, la clase Subarna Banic es siempre muy rica Ya que son banqueros y negociantes en oro y plata Así pues, Balal Sen tenía la costumbre de pedir préstamos a un banquero Subarna Banic Posteriormente, la bancarrota de Balal Sen Obligó al banquero Subarna Banic A no concederle más créditos Y entonces el rey irritado Condenó a toda la comunidad Subarna Banic A formar parte de la comunidad Shodra Él trató de inducir a los Brahmanas Para que no aceptasen a los Subarna Banic Como seguidores de las instrucciones de los Vedas Bajo la dirección Brahminica Pero, aunque algunos Brahmanas aprobaron las medidas tomadas por Balal Sen Otros no lo hicieron De forma que los Brahmanas también se dividieron Y los que apoyaban a la clase Subarna Banic Se vieron expulsados de la comunidad Brahmana En el momento actual aún se observan estos prejuicios En Bengala hay muchas familias Vaisnavas Cuyos miembros, aunque no sean realmente Brahmanas De nacimiento, actúan como Acharyas Iniciando discípulos y ofreciendo el cordón sagrado Como se ordena en los Tantras Vaisnavas Por ejemplo, en las familias de Takur, Ragunanda, Acharya, Takur, Trishnadas Navani, Hoda Y Kasikananda Deva Un discípulo de Siamananda Prabhu Se celebra la ceremonia del cordón sagrado Como se hace en la casta de los Goswamis Y este sistema ha continuado durante los últimos 300 o 400 años Son maestros espirituales genuinos Y aceptan discípulos de familias Brahmanas Y tienen la posibilidad de adorar la Salagramshila Que se adora con la Deidad Hasta el momento de escribir estas líneas La adoración de la Salagramshila No se ha introducido aún en nuestro movimiento Para la conciencia de Krishna Pero pronto será una parte esencial del Archana Marga Adoración de la Deidad de nuestros templos